¡Ah! ¡Ay! ¡Salsabor! ¡Con mucho cariño para mí! ¡Un pelín! Deliré Estaba tan bonita y tan sensual ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! Cuentan de golpe en ti Con ti, con ti y a todo y lo perdí Te diré Con tu relén al viento Y la de tu esconder ¡Ay! 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 ¡Qué dolor! ¡Ay! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!